Amigos de las revistas de medicina y salud pública, yo soy Bruni Torres y me encuentro en el Hospital Episcopal San Lucas en la ciudad de Ponce y me acompaña el doctor Jorge L. Martín Estrabal, él es cirujano vascular y vamos a estar tratando durante este programa el tema sobre la tromboembolia vascular, así que le damos la bienvenida y gracias por dedicarle este tiempo a la revista de medicina y salud pública, doctor. Gracias, gracias por la invitación y un placer hablar acá con usted y que el público se eduque respecto a estos temas tan importantes. Queremos entender un poquito, sabemos que es un tema complicado, verdad, nuestra revista está dirigida a médicos que pueden entenderlo, a profesionales de la salud, pero también tenemos muchos pacientes y quisiéramos tratar un poquito el tema en arroz y habichola, pero comenzando con definir qué es un cirujano vascular, doctor. Mira, de acuerdo al American Board of Medical Specialties, el cirujano vascular es la persona que está entrenada para tratar las patologías de los vasos sanguíneos, verdad, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, los que van a los riñones, a los intestinos, los que van a las piernas, a los brazos y los que van al cerebro. Típicamente el cirujano vascular moderno está entrenado para hacer procedimientos mínimamente invasivos, para hacer cirugías abiertas y para hacer el manejo médico de estas patologías, verdad, porque hay pacientes que tienen un problema vascular, pero el manejo no es quirúrgico, sino es un manejo médico, verdad. Este, nos confunden mucho con, ah, tú eres cirujano cardiovascular, yo no brego en el corazón. Nosotros no estamos entrenados para tratar patologías cardíacas y no estamos entrenados para tratar inclusive las patologías vasculares dentro del cráneo. Las del dentro del cráneo, hay una subespecialidad de neurocirugía que se encarga de eso, este, y entonces las del corazón, para el corazón están los cardiólogos intervencionales, está el cirujano cardiotorácico, que eso es, ese es su entrenamiento, verdad, las patologías cardíacas y cardiovasculares, refiriéndose a los elementos vasculares del corazón. De hecho, hay, hay una subespecialidad que hacen algunas personas después de haber hecho cardiología intervencional, donde los preparan más allá para entonces poder, algunos de ellos, trabajar con, con patologías vasculares también, pero eso es un, un entrenamiento que no es de todos los, eh, cardiólogos intervencionales. Es bien específico y en Puerto Rico, pues, realmente no hay muchas personas. Sí, sí hay muchas personas, verdad, que, que ayudan y aportan en el tratamiento de estos pacientes porque tienen ciertas destrezas, pero quienes están reconocidos por el American Board of Medical Specialties para tratar patologías de arterias y venas y linfático, es el cirujano vascular. Y por lo que veo es de aquí para abajo. Sí, bueno, nosotros tratamos las, las arterias del cuello. Ah, también. Que van, verdad, porque lo que está dentro del cráneo, este, no nos metemos dentro del cráneo, pero lo que le lleva a circulación al cerebro, que son las carótidas, son, son arterias que nosotros tratamos. Entonces, por ejemplo, en el tórax está la aorta torácica, pues, nosotros también trabajamos con la aorta torácica, este, con los aneurismas de aorta torácica, pero no en la aorta, el segmento que sale del corazón, no lo tratan los cirujanos vasculares porque para tratar ese segmento tienes que trabajar con el corazón directamente. Entonces, pues, ese segmento nosotros no, no, verdad, no, no, no bregamos ahí. Este, pero en el resto del cuerpo, sí, las arterias que van para los brazos, las que, verdad, las piernas, las arterias que van para las piernas, yo te diría que es nuestro bread and butter, ¿verdad? Eso es lo que más nosotros hacemos. Sí, lo hacemos, lo hacemos a diario porque la realidad es que, mira, el primer evento cardiovascular, el sistema cardiovascular suele ser un evento cardíaco. La edad promedio es a los 60 años. Entonces, los cardiólogos hacen un trabajo excelente, la gente le da un infarto y a la gente no se mueren de infarto como se morían antes. Entonces, nosotros vemos los próximos eventos, que son aquellos pacientes que llegan con piernas comprometidas, con riñones comprometidos, porque es, es lo que según la enfermedad sigue progresando, son los vasos sanguíneos que se, que se siguen dañando, ¿verdad? Y por eso nosotros tratamos muchos pacientes de enfermedad de las piernas por, por situaciones como úlceras que no sanan, gangrenas, ¿verdad? Situaciones que le ponen en peligro las piernas. Nuestro trabajo es tratar de evitar que padezcan una amputación porque una amputación tiene un efecto serio en la calidad de vida del paciente. paciente de 70 años que la amputan una pierna no va a volver a caminar, ¿está bien? Va a una silla de ruedas para la cama, silla de ruedas, se podrá transferir, pero no va a caminar, ¿sabes? Esto de pensar de que la amputamos la pierna por una prótesis a uno de 40, maybe, pero una persona de 70 no va a suceder. Estadísticamente está comprobado que esa persona va para la cama y no tan solo eso, se sabe que le acorta la vida, ¿verdad? Entonces, pues, nuestro trabajo es un trabajo paliativo en el término de que yo trato de mantener el paciente con cierta calidad de vida, mantenéndolo ambulatorio y alargarle la vida porque si sabemos que amputarle la pierna le va a cortar la vida, en promedio los pacientes que se amputan 50% duran 6 meses. Es que es una patología seria, 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 por eso es que, ¿verdad? Y eso es lo más que nosotros hacemos con estos pacientitos. Ya nos mencionó algunas especialidades o por lo menos de grupos, de grupos multidisciplinarios con el que posiblemente usted recibe un referido de algún paciente y algunas de las condiciones. También mencionó 60 años. Vamos a hablar un poquito de ese típico paciente. ¿Varón, mujer? ¿Qué posibilidades son las mujeres más afectadas o es el varón? Ya mencionó que pueden haber pacientes de 40 años. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es el típico paciente que llega a su sala. Mira, te puedo decir, las patologías venosas, ¿verdad? Entiéndase las patologías como las venas varicosas, la hinchazón de las piernas. Son patologías que se pueden ver en pacientes más jóvenes. Ahora, las patologías arteriales, que son las arterias, son las que se van deteriorando más fácilmente con el tiempo, ¿verdad? Yo le explico a la gente que el deterioro, la aterosclerosis, que es la enfermedad de las arterias, es como los vasos sanguíneos envejecen como la piel, ¿verdad? La piel, pues según pasa el tiempo, tú lo notas porque hay arrugas, ¿verdad? Y tú lo ves, no hay forma de evitarlo. Tú puedes asociar la apariencia de una persona con su edad y hay maneras de tener ese progreso o retrasarlo, pero la gente, pues tú sabes, la edad se les va a notar. Y lo mismo pasa con los vasos sanguíneos en las arterias, se tapan. Esas arrugas que se forman, afuera nos cuelgan, pero adentro se van tapando. Entonces, el paciente típico de 60 años para arriba es un paciente usualmente un problema arterial, ¿verdad? Cuando están hospitalizados. Casi nunca. También tienen problemas venosos, pero casi siempre el paciente más frecuente que nosotros vemos son pacientes de la tercera edad y con problemas arteriales. ¿Verdad? Estábamos discutiendo la importancia de entender lo de la anatomía. Los factores de riesgo del paciente. Pues mira, los factores de riesgo. Obesidad, varón, mujer. Primero, definitivamente los hombres están a mayor riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares. O sea, es que está comprobado que el estrógeno de la mujer tiene un efecto protector. Así que, por lo general, las patologías de esta índole en las mujeres aparecen en la posmenopausia. Y sabes que han tratado de hacer suplementos de hormonas, efecto protector cardíaco, etc. Eso tuvo una época, pero ya hoy día como que no se usa tanto. Quizás todavía se utiliza para otras razones, pero no se vio un... Quizás te protegía el cardíaco, pero entonces te exponía a otros problemas. Eso pues cayó en desuso, por decirlo así. El hombre está más a riesgo según pasa el tiempo. Es mayor. Las cosas que aumentan ese riesgo es una vida sedentaria. No necesariamente la obesidad. El sedentarismo. ¿Ok? Tú puedes estar flaco y estar bien enfermo. De hecho, la obesidad, porque la grasa secreta de estrógenos también, aromatiza la testosterona en el hombre, etc. La obesidad en efecto tiene un efecto protector. Pero esta es la obesidad mórbida. El llenito no está protegido. Ese está a mayor riesgo. Pero el sedentarismo, la diabetes, el colesterol alto y el fumar son los cuatro factores de riesgo más importantes. Y son los más importantes por una sencilla razón. Son los efectos que nosotros podemos cambiar. Tú puedes dejar de fumar. O sea, se puede dejar de fumar. La gente deja de fumar todos los días. Tú puedes controlar tu colesterol. Y hay medicamentos que ayudan a contrarrestar el efecto que puede tener el colesterol en ese deterioro de los vasos sanguíneos. El control de la diabetes, la diferencia que hace controlar bien la diabetes o no, es que tú puedes minimizar el efecto negativo que tiene la diabetes. Y el otro efecto que es el sedentarismo, todo el mundo, si tú tienes dos piernas, tú puedes caminar. Y si no, puedes nadar. Y un efecto, un factor genético, ¿pudiese también ser otro factor de riesgo en esta enfermedad? El factor genético, posiblemente, es el factor más importante. Ah, sí. Es el factor más importante. O sea, tú ves, mis papás murieron del corazón. Hay grandes posibilidades. Eso, olvídate, que eso es bien importante. Pero no se puede cambiar. Pues vamos a definir ahora, doctor, ¿qué es la enfermera tromboembólica? Y luego nos vamos a una pausa y nos adentramos un poquito más en el tema. Ok. Pues mira, los eventos tromboembólicos, ¿verdad? A mí me gusta explicar la importancia de que los eventos tromboembólicos se dan secundarios a una disfunción endotelial. Ok. El endotelio es la capa del vaso sanguíneo que previene que la sangre se coagule. ¿Verdad? Cuando eso no funciona bien, pues pueden ocasionarse que se forme un coágulo. Entonces, hay distintos lugares donde se puede formar un coágulo. Por ejemplo, se te puede formar un coágulo dentro del corazón. Y entonces ese coágulo, cuando el corazón late, lo empuja en el torrente sanguíneo y te puede obstruir el flujo a una extremidad o al riñón o al cerebro. ¿Verdad? Y entonces eso lo que ocasiona es que el tejido infarte. Por eso es que hablan, ¿no? Le dio un infarto cerebral o un stroke. ¿Verdad? Pues le dio, salió un coágulo de algún lugar y fue a dar al cerebro y eso mató parte del cerebro y la persona quedó con un déficit neurológico. Pero puede pasar a los intestinos. Le puede pasar a las piernas. O sea, eso puede pasar a un brazo. Eso puede pasar. Ese coágulo puede ir a cualquier lugar. Y el otro, que es más frecuente todavía, es cuando se forma el coágulo en una vena. En una vena de gran calibre. Por ejemplo, las venas de la ingle, las que recogen toda la sangre de la pierna. ¿Verdad? Que se llama la vena femoral y las venas ilíacas. ¿Por qué te digo? Esas venas son particularmente importantes porque el calibre es grande y si ese coágulo, que es un trombo, emboliza, ¿verdad? Que quiere decir que empieza a moverse por el torrente sanguíneo y llega al corazón o a las arterias pulmonares, lo que se llama una embolia pulmonar, el paciente puede fallecer. Y de hecho, esa es la causa número uno de fallecimientos intrahospitalarios en la nación americana. Y estamos hablando sobre la tromboembolia vascular. Doctora, ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre los elementos básicos de la circulación. Ya usted nos mencionó en el primer segmento algo, y yo ahorita le dije un poquito de arroz y habichuela para aquellos pacientes que no estamos asociados con estos términos médicos, que usted trabaja básicamente con lo que es todas las carreteras y los expresos que tenemos dentro, ¿verdad? Las venas, arterias y todo lo que tiene que ver con la circulación. ¿Cuáles son los elementos básicos de la circulación? Mira, te mencionaba que uno de los problemas que yo tengo con los pacientes es de conocimiento, porque en realidad los médicos no estamos ayudando a educar correctamente a los pacientes. El sistema circulatorio tiene una bomba, que es el corazón, y entonces tiene unos vasos sanguíneos que llevan sangre a los tejidos, pero tienen su contraparte, que son unos vasos sanguíneos que recogen esa sangre de los tejidos y la regresan al corazón, ¿verdad? Porque entonces del corazón pues pasa por el hígado, pasa por los pulmones para limpiarse y regresar al tejido para alimentar y oxigenar el tejido. Entonces la analogía que yo hago es el acueducto, el agua que viene limpia de acueducto, que son la pluma que tú abres, y entonces están las aguas negras, ¿verdad? Porque esa agua tú la usas y ella se va por ahí y la recogen y se la llevan, ¿verdad? Pues entonces el agua que viene limpia o la sangre limpia va por las arterias, ¿verdad? Y entonces la sangre después que pasa por el tejido sale a las venas, ¿verdad? Las venas van en directo, el flujo venoso es en dirección al corazón y el flujo arterial es en dirección al cuerpo entero, a los tejidos, ¿está bien? Entonces cuando a uno le toman el pulso, lo que están haciendo es tocando una arteria. Si tú tocas aquí y sientes un pulso, estás tocando una arteria de mayor calibre, ¿verdad? Si tú tocas aquí, sientes un pulso, ¿verdad? Este es el pulso radial, pues a eso estás tocando la arteria radial. Entonces la confusión grande de las personas es, no, es que tengo un problema de las venas. No, usted tiene un problema arterial, ¿verdad? Entonces, pero el médico y todo el mundo le dice, ah, es un problema de las venas, un problema de las venas y a mí de verdad que... Y si es arterial, ¿no tiene que verlo? ¿Lo puede tratar otro médico? No, no, no. Nosotros tratamos todos los problemas circulatorios, sistema arterial y sistema venoso. O sea, nosotros somos la especialidad que se encarga de eso. Lo importante es que la gente entienda que no tos son venas. Doctor, ¿y en Puerto Rico abundan muchos problemas con las venas y las arterias? Claro, abundan, seguro que sí. Puerto Rico tiene un problema serio porque la incidencia de diabetes en la isla es bien alta. En toda la nación americana, la raza puertorriqueña, ¿verdad? Es una raza que tiene todos los elementos para tener una incidencia de diabetes bien alta. Encima de eso, además de ser diabético, vivimos de manera sedentaria, tenemos una alimentación inflamatoria porque se desingieren muchas cosas que son inflamatorias para el cuerpo y todavía existe una cantidad de gente increíblemente. Yo no puedo entender cómo es que la gente fuma. Todo el mundo sabe que eso hace un daño del cara, pero ¿verdad? Todavía hay gente que fuma. Así que sí, existe mucha patología vascular. Ahora vamos a entrar un poquito sobre la cirugía de reemplazo de cadera y de rodilla. Se asocia mucho el padecimiento de los problemas vasculares, pues la tromboembolia vascular, luego de haber sufrido una cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, doctor. ¿A qué se debe eso? Cuando uno ve un evento tromboembólico, hay unos elementos que están descritos de hace cientos de años que el doctor Virchow describió tres elementos importantes. Uno es inmovilidad, otro es un proceso inflamatorio y el tercero es un daño vascular, ¿verdad? Un daño a un vaso sanguíneo. Las cirugías ortopédicas, tanto las de cadera. Primero, ¿por qué te están haciendo una cirugía de cadera? La gran mayoría de las cirugías de cadera son traumáticas. ¿Verdad? O sea que tú tienes un proceso inflamatorio de un hueso roto, de un montón de vasos sanguíneos en la médula ósea rotos, ¿verdad? Hematomas, daño al tejido. Entonces tú no te mueves porque moverte te duele, ¿verdad? Y entonces encima de eso, pues cumples con los tres de la triada de Virchow. Y el proceso inflamatorio suele ser en la extremidad, ¿verdad? Porque es la cadera de la rodilla. Y entonces estos pacientes están a un riesgo elevado por tener todos los elementos importantes para que se forme un coágulo o haya un evento tromboembólico. Y lo importante es entender que no tan solo se puede formar el coágulo en la extremidad afectada, sino que el coágulo se puede formar en la otra extremidad, se puede formar en un brazo, se puede formar en una arteria del cuello. O sea, es que no es exclusivo de esa extremidad afectada. De esa cirugía. Correcto, correcto. Hay una cosa que es importante es que cuando tú tienes un paciente que es alto riesgo, la sospecha clínica debe ser alta. Por ende, un paciente que estaba un poco hinchado, que es de esperarse por la cirugía de rodillas, te dice, no, pero es que hoy estoy más hinchado. Pues no lo debes pensar. Él tiene un evento tromboembólico. O sea, es rápidamente, no doctor, es que hoy de verdad que la pierna se siente más hincha. No debes decir, ah, eso es que estuviste más tiempo sentado. No, no, no. Sabes que ese paciente es alto riesgo. Tienes que hacer un estudio. Entonces, cuando tú tienes sospecha de que un paciente tiene un evento tromboembólico, y esto es para los médicos del grupo, usted no puede mandar el estudio para confirmarlo, para empezar el tratamiento. El tratamiento se comienza el momento que se tiene la sospecha. Usted sospecha un evento tromboembólico, usted le empieza el anticoagulante y entonces manda a hacer el estudio. ¿Ves? Porque si no le empiezas el anticoagulante, en lo que le hacen el estudio puede progresar a una embolia pulmonar y entonces tenemos otro problema más serio. ¿Está bien? Pero te iba a mencionar, si a usted lo admiten con un problema de sepsis, usted es un paciente de alto riesgo. Si usted tuvo un infarto cardíaco y está en intensivo, usted es un paciente de alto riesgo. Si usted tuvo una cirugía laparoscópica que duró más de una hora, usted es un paciente de alto riesgo. Sabes que hay que tomar en consideración que lo más alto riesgo son las cirugías ortopédicas y neurológicas. Las cirugías de espalda, de cuello, etcétera. Eso es lo de más alto riesgo. Pero hay otros grupos de pacientes que también están a riesgo. ¿Qué es una embolia grasa, doctor? Ok. Las embolias grasas, lo que sucede ahí es que literalmente durante la rotura del tejido, el tejido graso se puede mezclar con la sangre y terminar en el torrente sanguíneo. Y esto pues ya esto es un evento embólico, pero no es un evento trombótico. Es un evento embólico. Las embolias grasas tienen unas características peculiares y pueden ser desde unos síntomas leves hasta algo muy catastrófico. Ok. La relación causal entre lo que es la trombosis venosa profunda, y si nos puedes definir, ¿verdad? Porque hay dos términos ahora que voy a mencionarles. Trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. ¿Cuál es la relación entre ellas? Lo que te expliqué, mira. Tú tienes trombosis venosa profunda porque tú tienes venas superficiales. Las venas superficiales se coagulan, no tienen un efecto serio. Como si una trombofleitis te pones un IV y se coagula, no hay problema. Pero cuando tú tienes las venas más profundas, y tienen que ver esto con el calibre, ¿verdad? Las venas más profundas. El sistema vascular tiene una arborización. Empieza de unas cositas así, unos capilares que son nanométricos. Tienes que huerlos por un microscopio. No se ven a simple vista. De hecho, si tú haces así, lo que tú estás apretando un montón de ellos, millones y millones de ellos, ¿ves? Estás apretando la sangre y hay millones ahí. Para ver eso, tú tienes que cortarlo en un microscopio, amplificarlo para poderlo ver. Entonces, esos se van huyendo y ya, digamos, aquí hay como cuatro que son más grandes. Y entonces, ya aquí hay dos o tres que son más grandes. Y entonces, aquí hay una que es la principal, que se llama la subclavia, que drena el brazo completo. ¿Verdad? Y entonces, ya de esta ser microscópica a esta de aquí, que es como este dedo de gordo. Pero entonces, la pierna, como es una masa mayor que el brazo, ¿verdad? Pues la que drena la pierna completa es como el dedo gordo o un poquito más. Entonces, pues esas venas, las venas profundas, que son las que llevan más volumen, pues, y son de mayor calibre, pues se pueden coagular. Y cuando se coagulan, pues esa vena, el coágulo casi siempre se adhiere al endotelio, está adherido por distintas fuerzas, se pega a la pared del vaso sanguíneo. Pero en ocasiones puede despegarse y embolizar. ¿Qué embolizar quiere decir? ¿Verdad? Que va por el torrente sanguíneo, se está moviendo, y eso no sigue moviéndose por ahí, por el cuerpo. Llega a un lugar que hay arborización también, típicamente en el pulmón, las arterias pulmonares, donde hay unas arterias grandes y según se van poniendo más chiquitas para llevar sangre al tejido pulmonar, ¿verdad? Y eso es lo que es una embolia. Lo mismo pasa, como te expliqué, en el sistema arterial, que se forma un coágulo dentro del corazón y entonces va y termina en el cerebro y ocasiona un infarto cerebral. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede tomar que le provoque a uno una tromboembolia vascular? Esto es... ¿Eso es una situación que ocurre poquito a poquito sin uno darse cuenta? ¿O eso puede ocurrir de...? No, tú puedes tener una embolia pulmonar y que haya pasado, el coágulo haya pasado completamente desapercibido. ¿Está bien? Y puedes estar, verte perfectamente bien y morirte de una embolia pulmonar. ¿Sabes? Cinco minutos más tarde. De hecho, siempre hay historias en los hospitales. No, pero si estaba hablando con él y estaba lo más bien y pum, y hizo así y se murió. Sí. ¿Sabes? Y eso pasa muy frecuente. Mira, hay 600.000 eventos tromboembólicos venosos, no arteriales, venosos anualmente en los Estados Unidos. Y los eventos tromboembólicos, ¿verdad? La embolia pulmonar y eventos tromboembólicos es uno de los costos más grandes para el sistema de salud. ¿Ok? Para el sistema de salud a nivel nacional y a nivel mundial. Y encima de eso, es la causa de muerte número uno en los hospitales de los Estados Unidos. ¿Verdad? Por ende, hay que entender quiénes son las personas que están a riesgo y tomar estrategias para prevenir que esto suceda. Y doctor, me gustaría que iniciáramos este último segmento con... ¿Cómo se hace el serenimiento cuando un paciente llega al hospital? Mira, terminamos hablando de la importancia que tenía este problema a nivel social y de salud pública. Y es el gasto que esto significa y el hecho de que es la causa número uno de muerte intrahospitalaria. Hoy día se reconoce este asunto y se han hecho múltiples maneras de hacer serenimiento. Y los serenimientos básicamente son hojas donde tú identificas, ¿verdad? Y se le da puntuación. Puntuación, la edad tiene una puntuación, la enfermedad por la cual vino tiene otra puntuación, si ha tenido o no ha tenido eventos tromboembólicos previos tiene otra puntuación. Y entonces, con esta puntuación, tú decides, se pone en un riesgo bajo, moderado o severo, ¿verdad? Los pacientes de riesgo bajo no se le dan anticoagulantes y lo que se recomienda es que tan pronto puedan se levanten a caminar. Los pacientes de riesgo moderado se les recomienda que caminen, pero también se les recomiendan medias de compresión o lo que llamamos la compresión neumática, que son unas botas que tú te acuestas y esa bota literalmente te va dando como un masajito. La gente piensa que el masaje, que es un efecto mecánico para drenar las venas, pero realmente el efecto que tiene esa compresión es que libera un anticoagulante natural que tenemos en los vasos sanguíneos que se llama TPA, ¿verdad? Esa compresión logra que ese anticoagulante circule y prevenga que se formen coágulos. Entonces, el paciente en un sesgo alto o severo, ese paciente se le debe poner anticoagulantes, ¿verdad? Y hay múltiples anticoagulantes que están indicados para este escenario. ¿Ok? Por ejemplo, este paciente que usted describió, que va para una cirugía de cadera, etcétera, ese paciente después del procedimiento se espera un tiempo razonable que no debe pasar de más de 24 horas y si el paciente no tiene ningún sangrado, se le debe empezar el anticoagulante. De hecho, ese paciente antes y durante el procedimiento se le puede poner el device neumático en la otra extremidad. O sea, tú le puedes poner medias de compresión o le puedes poner la bota neumático en la otra extremidad porque el efecto que tiene el que la bota libere este anticoagulante natural es un efecto que es efecto sistémico. No es un efecto gigantesco, pero es un efecto que puede prevenir coágulos no tan solo en esa extremidad, sino en otras partes del cuerpo. Así que, por ejemplo, un paciente llega con, como te expliqué, con un proceso infeccioso severo, lo que se llama una septicemia, donde el paciente ha tenido periodos de la presión baja, etcétera, se pone en un intensivo. Todos los pacientes que están hospitalizados en una unidad de intensivo debe ser un paciente considerado un paciente de alto riesgo y a quien se le debe administrar una profilaxis farmacológica, ya sea por inyecciones, orales, como sea, porque hay distintas, pero esos pacientes deben tener una profilaxis farmacológica. Eso es importante para los médicos del grupo porque uno puede darse el caso que un paciente con profilaxis adecuada todavía desarrolle un evento tromboembólico, pero lo que no es, lo que no debe ser aceptable para ningún médico es que una persona que tenía los factores de riesgo no se le administrara la profilaxis adecuada, ¿verdad? En nuestra institución tenemos un protocolo que sale a través del récord electrónico. Me preguntaste sobre investigación. El American Vinos Forum ahora acaba de enviar una solicitud de proyectos donde este proceso de profilaxis hoy día es cuando el paciente llega. Ahora lo que queremos es tener un assessment en vivo todos los días. Si hay un cambio en la condición del paciente, eso se añade al assessment y si un paciente de riesgo moderado pasa a un riesgo severo, que el sistema lo identifique y entonces no se le está dando anticoagulantes ayer, pero ya hoy hay que dárselo. Y eso es una investigación que pronto saldrá y que es fantástico. El primer assessment publicado y el más importante que se usa a través del mundo es el del doctor Cabrini, que está en Loyola University en Chicago. Fue presidente del American Vinos Forum y un investigador excelente y amigo, lo conozco desde hace muchos años. Quería preguntarle también, doctor, ¿se puede confundir en ese proceso de hacer el serenimiento, esos riesgos, verdad, que cuando llega el paciente al hospital y se le hace el serenimiento, esas señales que pueda reflejar, verdad, en cuanto a su condición de salud, ¿se puede confundir en términos de los diagnósticos diferenciales de embolia pulmonar, como me había mencionado ahorita? Sí, mira, los pacientes a pesar de tener profilaxis pueden desarrollar una embolia pulmonar. Los síntomas de una embolia pulmonar suelen ser falta de aire, dolor en el pecho, verdad, estaquicardia, el corazón empieza a latir más fuerte y en algunas ocasiones es un colapso circulatorio, o sea, el paciente se muere, ¿verdad? Parece que le pasa eso, pero no hay forma de ayudarlo. Pero en aquellos pacientes que tienen dolor de pecho, falta de aire, ¿verdad? Si usted fija, son los mismos síntomas de un paciente que está teniendo un infarto. El corazón, ¿verdad? Un evento coronariano, un acute coronary syndrome, que es cuando la arteria del corazón se tapa y entonces un pedazo del corazón pues está infartando o se está muriendo. Y ese sería el problema principal donde vemos la confusión en el momento agudo. Hay muchas embolias pulmonares que pasan desapercibidas, ¿verdad? Son embolias pequeñas que ocasionan un infarto pequeño en el pulmón y el paciente luego llega con espectoración sanguinolenta y otras cosas. Entonces cuando hacen una placa ven consolidado y puede ser confundida una embolia pulmonar por una pulmonía, ¿verdad? Porque tiene, está tosiendo, tiene dolores pleuríticos en el pecho. Entonces puede ser confundido por una pulmonía. Que hay distintos diagnósticos que pueden confundirse cuando un paciente tiene una embolia pulmonar. Regresando al tema de los anticoagulantes. Esos tratamientos a partir de que un paciente sufre una tromboembolia vascular ¿requiere tratamiento de por vida o no? No, no. Mira, las guías de manejo indican que cualquier paciente que tiene un evento tromboembólico debe estar no menos de tres meses en anticoagulación sistémica. Anticoagulación sistémica quiere decir que tú estás debidamente anticoagulado. Porque, por ejemplo, la dosis del anticoagulante para profilaxis es menor que la dosis de anticoagulante para un paciente que ya tiene un coágulo. Entonces por eso es que cuando se habla de anticoagulación sistémica es un paciente que está debidamente anticoagulado porque tiene un coágulo. ¿Está bien? También hay distintos medicamentos y todos funcionan. Pero hay medicamentos que funcionan mejor en ciertos pacientes y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer reconocer a este paciente le trabaja mejor este que este por esta razón. Entonces todos los pacientes deben estar anticoagulados pero independientemente del anticoagulante hay pacientes que tienen una embolia pulmonar que esa embolia pulmonar los puede matar. Está el que se muere al momento de la embolia pero hay unos que están al borde de la muerte y esos pacientes no es tan solo darle anticoagulante hay que darle un medicamento que rompe el coágulo. ¿Está bien? Es que es parte del algoritmo de tratamiento. Un paciente que no puede decir una oración sin quedarse sin aire que tiene una taquicardia sostenida que tuvo periodos de hipotensión asociados a la embolia pulmonar en lo que se conoce una embolia pulmonar masiva ese paciente hay que darle no tan solo anticoagulante hay que darle TPA. Entonces, por ejemplo, la trombosis venosa profunda hay pacientes que lo que les conviene es removerle los coágulos hay que limpiarle los coágulos de esa extremidad porque los efectos a largo plazo de ese paciente es que va a quedar incapacitado. Entonces, todos van a requerir anticoagulante entonces está el paciente que tuvo un evento tromboembólico que está activamente sangrando o que hay que hacerle una cirugía ¿verdad? Entonces, ese es el paciente donde ponerle una mallita o un filtro como profilaxis para las embolias pulmonares estaría indicado. Entonces, estos filtros se ponen más filtros de lo que se debiera. ¿Sabes? Un paciente que no está activamente sangrando o que hay que pararle el anticoagulante para hacerle una cirugía no necesita un filtro. No necesita un filtro. Esto de poner un filtro por si acaso eso no está indicado eso está mal. ¿Verdad? O sea, si un paciente usted le puede dar una pastilla el anticoagulante usted le da el anticoagulante no le pone un filtro. El filtro es exclusivamente para aquel paciente que está sangrando activamente y no le puede dar el anticoagulante o que lo vas a exponer a algo que lo puede poner a sangrar. ¿Verdad? Como hacerle una biopsia del estómago o hacerle una cirugía de vesícula. ¿Verdad? Pues entonces tú le pones un filtro y el filtro si se le pone tienes que removerlo. O sea, los filtros deben ponerse que sean removibles y tú debes que el momento que tú le puedas volver a tratar con anticoagulante hay que sacárselo. Entonces, en cuanto al largo del tratamiento no menos de tres meses entre tres y seis meses para casi todas las patologías en el primer evento. En el primer evento. Si un paciente tiene un segundo evento ya entonces sí es de por vida. ¿Hay formas de prevenir ese segundo evento? ¿Métodos de prevención para eso? Los métodos de prevención son los mismos. Son los mismos. Profilaxis mecánica, profilaxis farmacológica, pero por ejemplo cuando tú le haces un assessment en una persona que ya tuvo un evento tromboembólico que lo van a operar y va a estar hospitalizado ese paciente debe estar anticoagulado. Punto. O sea, ya por el assessment él va a estar categorizado dentro de los pacientes que son de bien alto riesgo. Ese es el tipo de paciente que yo le pondría la profilaxis mecánica más farmacológica. Y para aquellos pacientes que nos están viendo y aquellos que somos parientes de pacientes que hemos escuchado en innumerables ocasiones de que a fulano le dio una trombosis. Eso es como que bien generalizado. ¿Realmente a qué nos estamos refiriendo? Pues trombosis es cuando se coagula un vaso sanguíneo. Entonces, y como le expliqué, puede ser un coagulito en esta vena después de que lo pincharon para sacarle sangre. Eso es una bobería. Eso no tiene ningún riesgo. Pero cuando usted, cuando se le hincha la pierna de la ingle a los dedos del pie que se pone masiva una hinchazón que es lo que se llama una flegmasia que tú lo ves, tú ves el paciente se ve hasta de lado porque la pierna está tan hincha que lo vira. Dicen, no, ese paciente eso es un problema más serio. ¿Verdad? Y esos son los que les puede dar una embolia pulmonar que es mucho más seria que tener un coagulito aquí. Doctor, y no quisiera dejar pasar, ¿verdad? Porque no es menos importante la situación esta de la pandemia, el COVID-19. Hemos visto algunas informaciones que han llegado a nivel global de situaciones en donde se ha podido probar que podría producir el COVID-19 eventos tromboembólicos con frecuencia. ¿Qué hay de cierto sobre esta? Mira, en el primer segmento te expliqué que todos los eventos tromboembólicos tienen que ver con una disfunción endotelial. El endotelio es la capa interna del vaso sanguíneo, ¿verdad? Es lo que previene que la sangre se coagule. Eso es su función principal, pero tiene otras funciones, metabolismo, este, transporte de nutrientes, el endotelio es, el endotelio para mí es el órgano más importante del cuerpo, no es ninguno otro y no es ni considerado un órgano y yo creo que eso está erróneo en lo que es la enseñanza de la medicina. El endotelio, imagínate, unas células que controlan si tú sudas, si no sudas, si el metabolismo está alto, este, qué va a pasar con tu nutrición, qué tejido recibe qué, esto es, pero entonces, si tú tienes una disfunción endotelial, ¿verdad?, que es lo que ocasiona el evento trombótico, el COVID, el SARS-CoV-2, entra a través de una, unos cofactores que trabajan con la angiotensina, ¿verdad?, la angiotensina es algo que tiene que ver con la presión, tiene que ver con la perfusión del pulmón, un montón de cosas, este, los receptores están en el tejido bronquial, pero también están en el endotelio, entonces, el COVID invade estas células bronquiales, por eso es que la afección principal es pulmonar, ¿verdad?, pero también invade el endotelio y lo pone disfuncional y como su función principal es prevenir los coágulos, entonces, un endotelio que está disfuncional está predispuesto a que se ocasiona un coágulo, así que sí, hay una relación, pero no es tan serio el asunto como se pensaba, no son tantos los casos, yo he visto pocos casos, pero en Puerto Rico no tenemos tanto COVID como otros lugares. Ok, bueno, pues algo más que quiera compartir con nuestro público. Claro, mira, a mí me gustaría primero recordarle a la gente que cuando piensen en el sistema circulatorio, recuerden que hay arterias y hay venas, que es un sistema que no son todos venas, porque para, verdad, me gustaría que mis pacientes tuvieran el poder del conocimiento, verdad, y me gustaría reforzar con nuestra comunidad médica, sobre todo, que dejen de decirle a las personas que tienen problemas de las venas, si es un problema arterial, saque un minuto, la gente es inteligente, si usted le explica ellos entienden, así que en la parte educativa quiero pedirle de favor a todo nuestro gremio que participen en la educación del pueblo y no ofrezcan información que es incorrecta. Y segundo, quiero dejarle saber al público que siempre que usted esté en un hospital, hable con su médico y dígale, doctor, yo estoy a riesgo de un evento tromboembólico porque solamente usted hacer la pregunta va a obligar a esa persona a asegurarse de que el assessment se hace y si usted necesita un anticoagulante o necesita un método profiláctico, se tome en consideración. Así que sea activo en su cuidado, si usted sabe que va para un hospital, tenga la discusión con su médico, no tenga miedo, el médico que no quiera aceptar que el paciente tenga esa tranquilidad de poderse expresar, busque ese otro médico. Muchísimas gracias al doctor Jorge L. Martínez Trabal, cirujano vascular, como había mencionado antes, uno de 10, de solo 10 que tenemos en Puerto Rico, son poquitos para tanta población. Y nos encontramos en el Hospital Episcopal San Lucas hablando sobre la tromboembórea vascular. Esperamos que esta valiosa información que nos ha compartido hoy el cirujano le haya servido para aclarar bastantes dudas, ¿verdad? Porque es un tema un poquito complicado. Es complejo, es complejo, pero interesante. Gracias, muchísimas gracias doctor. Bueno, yo soy Bruni Torres con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Esto es la revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta la próxima. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Vélicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no, un enfermero muy agudo como un proceso en el cual Videoreportajes, microdocumentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.